Gracias Paco, uno de los mejores golfistas de la historia, Tiger Woods, sufrió un fuerte accidente automovilístico el día de ayer. Aquí la crónica de Josefa Wood. El accidente ocurrió a las 7 de la mañana del martes. El automóvil en el que viajaba Woods se volcó en una curva que está en un tramo de bajada de Hawthorne Boulevard. Carlos González, primer policía en llegar a la escena, mencionó que Woods estaba consciente y orientado cuando se acercaron a él. No tenía lesiones ni en la cara ni en el tórax, sin embargo en las piernas había lesiones graves. Tanto así que no pudo ponerse de pie por sí solo al salir del vehículo. Cuando llegué, me fijé adentro del vehículo y le pregunté al señor cuál era su nombre para ver si podía platicar conmigo. Me dijo su nombre, es cuando lo reconocí. El ex número uno del mundo fue sometido a una cirugía. Para Imagen, Josefa Wood. Pronta recuperación para Tiger. Amigos, para que usted esté bien informado, cheque la portada del día de hoy de la sección deportiva de Excelsior Adrenalina. Ahí están todos los detalles. La crónica de lo que ocurrió con Tiger Woods el día de ayer. Cómo fue que se accidentó. Cómo fue el proceso para poder también salir avante de este terrible accidente que contuvo al mundo en expectativa total de lo ocurrido con el ex número uno del mundo.